gente como anda mi nombre es gino sabio hoy compañero de titro hoy toco opinar de ds 2024 este juego lo provee la versión de ese 2019 yo llevo muchos años jugando ese juego muchísimos años de la época de ese domingo el juego este juego yo sé jugar este juego pero nada más que a ustedes me van a ver medio manco porque hace es una banda que no juego este juego ya que la versión 2024 yo jugaba la versión 2019 con servidor activo pero ahí estoy probando opinando del juego del rendimiento de este juego yo creo que el rendimiento es muy aceptable muy decente para un teléfono gama baja si vos tenés un android 10 un andro en un android este teléfono este juego está disponible para android 11 o android 10 nada más o android 12 por ahí pero si vos tenés una una aplicación y usted el juego lo puede crear gratis en la pre en la pre store o si no en en la tienda de apu en la tienda de la ido este juego el rendimiento anda perfectamente bien en jugabilidad medio torco pero es bastante sencilla la juega el gráfico lo gráfico tapiola lo gráfico lo gráfico lo veo mejor que él y que el fc mobile y un poco un poquito más mejor que el infurgo un poquito de ese tiene mucho gráfico muy muy resaltado lo único bueno que tiene el juego que este juego no tiene jánica que es el jánica se preguntan todo el jánica como yo dije en el otro vídeo probando el fc mobile el jánica es un es un motor gráfico que lo que hace cuando los jugadores tienen muy mal estadística y cosas así o tienen menos nivel lo que hace que los jugadores se pongan lento o que hagan errores como por ejemplo si si tu jugador si yo creo que le dejó una pelota y juntos se la pega otro jugador bueno es el jánica y te mete un gol en contra bueno así es el jánica es casi lo mismo pero no el jánica es un es un motor gráfico bastante tedioso en situaciones peligrosas y opinando de este juego yo creo que este juego para la gama alta está decente para teléfono gama alta yo tengo un iphone 11 y los gráficos se saltan como más que un juego de pretension 2 hablando de la animación de la animación son media torca de la animación son media rojita las animaciones tendrá mucho gráfico todavía pero la animación son las rojas parecen como si fueran de pretension una animaciones este juego este juego está muy recomendable y yo creo que es mejor que el que casi todos los juegos el juego lo vas a encontrar gratis en las créditos o si no la tienda de ivo de iphone es para iphone 11 pero lo único bueno que tiene es que los precios de los jugadores son gratis todos los jueves que vos querés comprar el de ese 2024 son todos gratis son todos los jugadores son más baratos enseguida son todo baratos todos los jugadores son gratis lo puedes comprar en la tienda de ese 2024 hay todos los jugadores te van a ver en 1500 2000 por ahí el mes y el mes y te va a seguir se contra mi barato te va a salir mil mil doscientos mil trescientos de moneda de oro es un juego que no tiene mucho no pide muchos requisitos si vos querés comprar jugador de 3 ya todas esas cosas lo puedes conseguir en los diamantes los diamantes como si es gratis los elementos son gratis pero son un poco más difícil de conseguir los diamantes y opinando de los jugadores si vos querés comprar un jugador barato te tenés que guiate con la estrategia y aparte los jugadores se pueden mejorar si un jugador tiene buena velocidad puede mejorar visualización un jugador que defensa de poder mejorar la defensa y bueno es casi así excesivamente ha sido excesivamente y yo creo que este juego anda perfectamente bien yo para mí este juego se los recomiendo gente este juego anda perfectamente bien para la gama baja pero coge a 30 fps si es gama media 60 y si es gama alta te lo va a coger 120 sin ningún problema el juego no se te va a galear nada amigo no puedes jugar online si si usas una gama muy baja obvio el juego se te puede cambiar pero si es una gama media gama alta ahí no vas a tener ningún problema en online y opinando del modo online el modo online a ver el modo online lo único que le tengo que decir gente que no se queden con los mismos jugadores compren mucho dinero o ganen mucho partido y compren más jugadores eso lo que quería decir y compre mucho dinero pero no lo que le decía gente que tienen que comprar jugadores estrella jugadores legendarios que salgan 1500 monedas compren ese jugador bueno si ese juego sale en 1500 monedas compren ese jugador si el Messi sale 300 monedas 1300 compren al Messi y así sucesivamente para para que se arme un poquito porque si ustedes lo hacen ha sido más con los jugadores básicos y lo que va a pasar que van a ver algunos niños tratan que van a jugar con unos puntos con unas cosas o te van a venir con jugador legendario y te van a hacer trampa bueno el modo online yo creo que está perfectamente bien ahora el modo con sami con los amigos los amigos están muy bien yo creo que está muy bien jugar con amigos si vos querés conseguir dinero en dds 2024 lo único que tiene que hacer es un partido en local y tener que volver a 4 0 5 0 6 a 0 por lo menos por ahí y cuando se termine el partido ahí ahí vas a encontrar una opción una cámara de película y apretar y ahí te son anuncios y tiene que ver el anuncio con el anuncio 30 50 segundos ahí te ganan unas cuantas monedas motivo para ganar más monedas ni furos truco para ganar más monedas y furos después de eso a ver te voy a enseñar cómo comunicarse con un amigo lo que tienen que hacer entra a ese a esa partido con amigos a ese menú cuando usted entre el partido con amigos tienen que poner tres dígitos solamente tres miren yo pongo gta 23 y el mismo su lado también lo ponen lo mismo y aprieten lo dave copia en el mismo código yo lo puse con la imprenta copia en el mismo código dado veces con el mismo teléfono cuando él cuando usted cuando su amigo apriete y ustedes también hay tienen que esperar y ahí se comunicaron ahí directamente después de jugar con amigos sin ningún problema gente ahí pueden jugar mire 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 el juego con amigos mire se tengo que decir que se puede jugar con amigos sin ningún problema solamente con colección wifi o con internet con crédito con bluetooth no se pueda ni agancho no este juego es para bluetooth no este juego es para wifi para internet es un juego para internet mira ahí se juega bien mire se lo se lo prometo que que si se puede jugar con amigos mire mire viste que el jugador ahí será ahí será aquí todo el otro y esto me les puedo mover el otro y esto pum pum y ahí hago gol sin ningún problema yo lo estoy usando con otros ciudades que tiene otra cuenta chateada y y cuando te descarga en el juego se le va a venir una opción de tutorial y si le aparece el autónomo martínez messi traiga sopa para su equipo gente dijeron para el equipo porque esos jugadores si lo puede conseguir por 1500 monedas pero esos jugadores son muy útiles si te sale el messi o cristiano ronando o adhesi sancho ojalá elige al sueño para el equipo no se dicen a los porteros porque no hace falta mucho la portería a ver hablando del tema de los porteros mire tengo que decir el tema de los porteros son medio 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 parchados son los porteros porque los porteros cuando cuando vuelve que pega con un columna al arco con con b ahí le puede hacer gol como como sea con cualquier tipo de jugador y ahí se comen el gol los porteros y en la defensa a ver tienen que tener la defensa está muy buena la defensa de este juego de la tienda la defensa está buena los laterales también tan buenos el mediocampo está bien lo callejero también tan bueno y lo los extremos muy buenos los delanteros extremos a mí perfecto gente perfecto le tengo que decir que este juego no tiene opción de dt no tiene opción de técnico esas cosas es un juego muy básico nada más es un juego para solamente para gente para mayor 17 años o para niños nada más es un juego que está así y hablando con el ganador de que es español bueno el juego primera vez ni historia de ese 2024 en esa nueva actualización agregaron la actualización de español pero no es un ganador como ustedes creen el juego no había pagado la licencia tuvo que hacer con la inteligencia artificial y bueno gente ya dije todo lo que dije gente espero que les haya gustado me gustaría que me acaba opinando de partido digo opinando de este juego pero espero que se queden el line y lo vamos a la próxima ahí lo voy a dejar en mis últimos partidos de este juego y se lo voy a mostrar gente y ya está han tenido mala suerte y esta vez no han logrado con y este es el 11 presentado por el equipo local han vuelto a recuperar el balón perfectamente ejecutado ha limpiado la defensa pero podrá terminar la jugada vaya reflejos del portero ahí va Nogueira con el balón gran regate y podría tener problemas lo único que queda es gol es gol ya ha marcado 10 goles en todas las competiciones Hernández eso es un poco cínico la verdad va a ser tiro libre da un paso al frente para robar el balón tiene el balón pegado al pie saque de puerta ejecutado en corto es ahora esa fue una gran oportunidad el saque de banda saque de banda en corto esa se ha ido fuera el defensa en posesión bien leído recogido de forma segura por el guardameta pase de cabeza esa es su segundo gol Hernández buena intercepción hoy no están atinando un solo pase una actuación muy pobre completó el pase se acabaron los primeros 45 minutos y uno de estos equipos tiene el control total 2 a 0 el ladrón roba la pelota gambetea Gabriel Torres para avanzar buen pase desafío bueno y limpio se está lanzando hacia adelante usando la zona lateral del campo pelota para Fernández encuentra a su compañero de equipo el árbitro tiene el control absoluto del encuentro y no ha tenido que mostrar ninguna tarjeta oh gran determinación gran determinación que ocasión wow bien cronometrado están ganando están ganando pero ahora tendrían que defender bien han vuelto a recuperar el balón ganó la pelota ganó la pelota están demostrando una fluida sucesión de pases da un paso al frente para robar el balón bien cortado y esa es una victoria bien merecida bien jugada y se ha anunciado el equipo local y devuelve la pelota oh gran determinación da un paso al frente para robar el balón gana metros McAllister se quiso lucir un poco de más ante el rival y la devuelve al arquero uy se la ha quitado robinson lo ha leído absolutamente a la perfección muy buena posesión y vuelve a jugar la pelota tiene el gol en el punto de mira la clavó la clavó tiene el balón pegado al pie perfectamente ejecutado oh que pase que entrada tan determinante bien cortado bien cortado ha subido las líneas en este momento ha subido las líneas en este momento le ha regalado la posesión en una zona peligrosa es el descanso es el descanso y estamos solo uno a cero veremos más goles en la segunda mitad salá eso es un poco cínico la verdad va a ser tiro libre bien medido gran defensa Van Dijk bien pasada lo hizo bien recuperando el balón y el árbitro confirma el fuera de juego y el entrenador está haciendo un cambio este equipo parece que quiere marcar más goles y es probable que lo consiga terrible leñazo buena intercepción la pelota es de Taylor la recoge Alisson tienen la ventaja pero para conservarla van a tener que mantener la compostura esto es medio gol apuntó hacia el área chica oh cabezazo que sale desviado la afición es optimista creen que tienen tres puntos en el bolsillo y ha recuperado el esférico para su equipo y ha recuperado el esférico para su equipo la tiene Miller es este el momento es este el momento y este es el once presentado por el equipo local y ahí está Patterson bien leído y podrían tener problemas lo único que queda es superar al portero anticipado por el portero pase de cabeza gambetea Gabriel Torres para avanzar y le pega eso ha sido sensacional ¡qué gol! completó el pase jugó con su compañero de equipo encuentra a su compañero de equipo le encanta correr con la pelota y ha recuperado el esférico para su equipo gran serie de pases y ahí está Patterson da un paso al frente para robar el balón buena intercepción gambetea Gabriel Torres para avanzar ¡es ahora! saque lateral ¡oh! ¡qué pase! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡1 a 0 en el descanso! ¡Un resultado bastante variable! ¿Qué pasará en la segunda mitad? ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡Y ahí está Patterson! ¡Qué entrada tan determinante! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Una bonita definición! ¡Fantástico remate en el ángulo! ¡Ese tipo de remates debería darle confianza para seguir marcando más goles! ¡El defensa está con el balón en su poder! ¡Después de esa lesión, van a hacer un cambio! ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡El defensa podría tener problemas! ¡La patea para mandarla lejos de su área! ¡Regatea hacia adelante! ¡Ha limpiado la defensa! ¡Pero podrá terminar la jugada! ¡Eso estuvo muy cerca de ser gol! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Siguen aplastando al rival! ¡Y van en busca de más goles! ¡Ya ha recuperado el esférico para su equipo! ¡Buena bola! ¡Kulen tiene el balón! ¡Wow! ¡Bien cronometrado! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡El guardapeta lo detuvo! ¡Tengo muchas ganas de volver a ver esa gran parada! ¡Vamos a ver qué sale de esto! ¡Este equipo tiene totalmente controlado el partido! ¡Saca en largo! ¡Tiempo para un par de piernas frescas! ¡Tienen la ventaja! ¡Pero para conservarla van a tener que mantener la compostura! ¡Koopers! ¡Intentarán variar el partido con los cambios realizados! ¡Bien cortado! ¡Gran regate! ¡Y podría tener problemas! ¡Lo único que queda es superar al torcero! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Ganó la pelota! ¡Ha encontrado un hueco! ¡Eso se ha ido afuera por muy poco! ¡Y esa es una victoria bien merecida! ¡Bien jugada! ¡Y este es el once presentado por el equipo local! ¡Esto es fútbol con compenetración! ¡Se quiso lucir un poco de más ante el rival! ¡Mitchell tiene el balón! ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡Lo ha leído absolutamente a la perfección! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Va a probar desde lejos! ¡El portero lo leyó! ¡La mueve hacia adelante! ¡Entrada errática! ¡Qué parada! ¡La cabeceó para adelante! ¡Tiro lejano! ¡Jesús la pone en el fondo de la red! ¡Gol! ¡Y los ha puesto por delante en el marcador después de una gran jugada! ¡Ampliarán aún más su ventaja! ¡Aguanta la pelota, Vaz! ¡Gabriel Jesús! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Es ahora! ¡Oh! ¡Eso estaba! ¡Son unos centímetros de entrar! ¡Ah! Da un paso al frente para robar el balón! ¡Pegada a la banda! ¡Qué entrada tan oportuna! ¡Buena distribución! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Completó el pase! ¡Esto es medio gol! ¡Gol! ¡Superó al portero! ¡Empecemos de nuevo! ¡Cómo cambiará eso las cosas! ¡Bien cortado! ¡Un pase de larga distancia! ¡Un pase hábil! ¡Es ahora o nunca! ¡Han ganado un córner! ¡Lo cobrarán en largo o en corto! ¡Pase seguro! ¡Ganó la pelota! ¡Saque lateral! ¡Intentarán variar el partido con los cambios realizados! ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡Están teniendo problemas para engranar sus pases! ¡Y podrían tener problemas! ¡Lo único que queda es superar al portero! ¡El guardameta ha puesto sus manos allí! ¡Ahora está sopesando sus opciones! ¡Qué ocasión! ¡Qué ocasión! ¡No hay forma de detener eso! ¡Jugó con su compañero de equipo! ¡Desafío bueno y limpio! ¡Ha limpiado a la defensa, pero podrá terminar la jugada! ¡Dios mío! ¡Eso estuvo cerca! ¡Han tenido un mal desempeño hoy, pero tal vez puedan entrar de nuevo en el partido si logran marcar un gol! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Simplemente no pudo dirigir bien ese tiro! ¡Buen pase! ¡Gran serie de pases! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Gran serie de pases! ¡Lo hizo muy bien! ¡El portero la ha pateado hacia adelante! ¡Ahí lo tenemos! ¡Fantástica actuación de este equipo que se reserva una plaza en la siguiente fase de la competición! ¡Buen pase! Gracias por ver el video. Su campaña como líderes continúa. ¿Podrán afianzar su posición con un resultado aquí? Encuentra a su compañero de equipo. Está acelerando por la banda ahora. El guardameta la manda lejos. ¡Vuelve a retrasar hacia el portero! ¡Bien cortado! ¡Es ahora! Y ahora, ¿qué podrá hacer desde aquí? ¡Aprieta el gatillo! ¡Se interpone en la trayectoria del tiro! ¡Garón! ¡Pase! ¡Gana el baloncilla! ¡Y podría tener problemas! ¡Lo único que queda es superar al portero! ¡Y el árbitro confirma el fuera de juego! ¡La cabeceó para adelante! ¡Qué entrada tan determinante! ¡Completó el pase! ¡Una falta agresiva! ¡El árbitro se ve convencido! ¡No le ha gustado nada lo que vio! ¡Bien pasada! ¡Regatea hacia adelante! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Sus compañeros de equipo lo rodean! ¡Y con razón! ¡Vaya jugada! ¡Los jugadores están ansiosos por reiniciar el partido! ¡Gran serie de pases! ¡Esto es fútbol con compenetración! ¡Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque! ¡Increíble habilidad! ¡Gran regate! ¡Ha limpiado la defensa! ¡Pero podrá terminar la jugada! ¡Uno a cero en el descanso! ¡Un resultado bastante variable! ¿Qué pasará en la segunda mitad? ¡Se mueve hacia el hueco! ¡Será gol! ¡Eso se ha ido afuera por muy poco! ¡Oh! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Y podrían tener problemas! ¡Oh! ¡Y ha entrado! ¡Ese es su segundo gol! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Con el calibre de los jugadores que hay en el banquillo no me sorprende que el entrenador haga algunos cambios! ¡Quién ganará la posesión! ¡Desafío bueno y limpio! ¡Gran regatea hacia adelante! ¡El partido se está calentando en este momento! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Qué esparada! ¡Increíble reacción del portero para desviar el tiro fuera! ¡Echemos otro vistazo! ¡Qué nos tiene reservado este jugador a partir de ahora! ¡Este saque de banda! ¡Este equipo parece que quiere marcar más goles! ¡Y es probable que lo consiga! ¡Podrá enviarlo al fondo de la red! ¡Buena intercepción! ¡Gran regate! ¡Es ahora! ¡El guardameta ha puesto sus manos allí! Desde el banquillo se puede ver que el técnico está muy satisfecho con el rendimiento de su equipo La mueve hacia adelante ¡Qué entrada tan torpe! ¡Bien leído! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡Y el cuarto árbitro ha señalado dos minutos de descuento! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Qué gran ambiente de eliminatoria de Copa tenemos! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Se quiso lucir un poco de más ante el rival! ¡Se mueve hacia el hueco! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Gana el balonía! ¡Gran regate! ¡Buena distribución! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡Oh! ¡Gran determinación! ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡Podrá mandarla al fondo de la malla! ¡Oh! ¡Ha entrado! ¡Y los ha puesto por delante en el marcador después de una gran jugada! ¡Ampliarán aún más su ventaja! ¡Ya ha recuperado el esférico para su equipo! ¡La seguridad es lo primero! ¡De vuelta al portero! ¡Esa no ha sido una buena decisión! ¡Esto podría costarle caro a su equipo! ¡Esto es medio gol! ¡Regatea hacia adelante! ¡Lo ha leído absolutamente a la perfección! ¡Están pasando la pelota muy bien! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Es hora de hablar con el equipo en el medio tiempo! ¡El entrenador estará furioso! ¡Su futuro en la Global Challenge Cup está en juego! ¡Buena intercepción! ¡El juez de línea mantuvo su bandera abajo! ¡Está habilitado! ¡Saque de puerta ejecutado en corto! ¡Ganó la pelota! ¡Desafío bueno y limpio! ¡Samarczyk! ¡Bien cronometrado! ¡Gabara! ¡Gran regate! ¡Lo hizo muy bien! ¡Han ganado un córner! ¿Lo cobrarán en largo o en corto? ¡Oh, cabezazo que sale desviado! ¡Gran pase de cabeza! ¡Vaya bola! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Qué ocasión! ¡Esa se ha ido fuera! ¡Es hora de que un nuevo jugador entre en combate! ¡Este equipo necesita encontrar la manera de volver al partido! ¡Bien defendido! ¡Qué entrada tan oportuna! Este es un partido muy físico. Estamos viendo muchas entradas. Y esto realmente alivia la presión de la defensa. El técnico espera que estos sustitutos revitalicen a su equipo que parece agotado. Da un paso al frente para robar el balón. Se les acaba el tiempo, pero aún es posible marcar el gol del empate. Regatea hacia adelante. ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Es hora! ¡Oh, gran determinación! ¡Se aleja de la zona de peligro! ¡Se quiso lucir un poco de más ante el rival! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Gol! ¡Lo han empatado al final del partido! ¡Los jugadores están ansiosos por reiniciar el partido! ¡Intentarán variar el partido con los cambios realizados! ¡Qué calidad para defender! ¡Bien cortado! ¡El guardameta la atrapa! ¡La tiene Deulofeu! ¡Gran regate! ¡Ganó la pelota! ¡Buen pase! ¡Ha limpiado la defensa, pero podrá terminar la jugada! ¡Gol! ¡Él consigue el gol! ¡La pelota rueda nuevamente desde el centro del campo! ¡Me pregunto cómo afectará ese gol a este partido! ¡Pérez con el cuero! ¡Entrada errática! ¡La cabeceó para adelante! ¡Balón del delantero! ¡Podrá enviarlo al fondo de la red! ¡Gol! ¡Superó al portero! ¡El equipo asegura con esa serie de pases! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Le ha dado al árbitro una decisión que tomar aquí! ¡Ya que es una falta grave! ¡Parada instintiva! ¡Echemos otro vistazo a esa magnífica parada! ¡Centro peligroso! ¡Ha sido una gran victoria! ¡Ellos avanzan hacia la siguiente ronda y esperan ansiosos a su próximo rival! ¡Centro peligroso! Gracias. 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 Gracias.